Buenos días, buenas tardes, cuéntame mis queridos colegas cómo va todo por ahí, cómo lo trata DidiFu, cómo van esos pedidos qué tal lo tratan esos clientes y como dice el título del video, les voy a dar algunos consejos, algunos tips que yo utilizo para conseguir mucho más propina yo sé que hay personas que consiguen incluso más propina que yo porque yo, la alta, la más cantidad, o sea, la cantidad más alta de propina que yo he conseguido es de 500 y algo de peso en un solo día y yo entiendo y he estado analizando que la alta de propina va a depender del servicio que usted le dé al cliente por ejemplo, si usted llega rápido a donde ese cliente ese cliente fácilmente, porque por ejemplo, si son las 12 del mediodía el cliente pide a las 12 usted, por pura casualidad, está cerca usted lo hizo lo antes posible, no que se ande matando no le recomiendo a nadie que se ande matando para eso la aplicación da un tiempo límite que ellos tienen, que es el tiempo que usted pueda andar prudente no que tiene que andar en vía contraria, ni nada por el estilo no le recomiendo a nadie que se ande matando, pero hacerlo lo antes posible ¿a qué me refiero con lo antes posible? que usted no se pare con un pedido en una sombrita déjame descansar 10 minutos aquí con el pedido eso yo no le recomiendo a nadie que lo haga pero ese es un punto a favor si usted llega rápido, el cliente tenía hambre si usted llegó rápido, el cliente le da deseo de darle algo de propina ese es el primer punto el segundo punto es que el pedido, por ejemplo si es con salsa o algo, no llegue todo dañado con relación a los movimientos del motor o la pasola o lo que sea que usted haga su pedido que con el movimiento, tener un poco de cuidado recordando que las mochilas para llevar jugo y cosas así tienen un soporte para eso o sea, usted pone el jugo, el refresco, lo que sea en ese soporte eso no va a estar ahí adentro dando vueltas por todas partes eso con relación a la calidad del servicio lo segundo es que cuando usted llega yo me imagino que usted lo hace le da los buenos días muy cordial al cliente siempre hablándole bien y todo que el cliente se sienta bastante satisfecho buenos días, distinguido como está eso no es cuestión de que a usted le esté halagando de más ni nada por el estilo ni que usted le está pidiendo porque usted no le está pidiendo simplemente usted está siendo formal, cordial ellos sienten que la compañía también le está dando un buen servicio con relación a eso trate también de andar con menudo el cliente cuando a usted le cambia ahí mismo sin darle mucho rodeo el cliente fácilmente se deprende de 100 pesos le dice mire tenga tenga 100 pesos por experiencia propia se lo digo hay clientes que por ejemplo me dan hasta 120 pesos en un solo pedo por experiencia propia se lo estoy diciendo otra cosa a mi me gusta trabajar los domingos porque por lo siguiente los clientes que piden bebida ustedes saben que están bajo los efectos del alcohol entonces bajo los efectos del alcohol una persona normalmente se pone como le decimos happy se pone contento entonces una persona contenta da mucha propina ellos están esperando su bebida usted se la llevó rápido su bebida llegó a salvo esos son pedidos peligrosos yo lo considero así porque si usted se cayó del motor si eso no tiene soporte si eso va al lado de algo por ejemplo si son bastantes cervezas y van juntas ahí adentro con el movimiento fácilmente se parte una o algo así ya usted sabe lo que puede pasar con relación a eso pero si esa bebida llegó rápido si son cervezas llegaron frías porque usted llegó rápido no es que se ande mandando repito ni se vaya yendo de proba ni nada de eso es muy posible que a usted le den su propina esos son parte de los servicios que hay que dar para que un cliente le dé propina a usted no siempre le van a dar propina hay clientes que solamente le dan la gracia y está bien porque ya le están pagando o ya con el servicio que usted le dio llevando el pedido ya ese cliente le está pagando a usted y hay que estar agradecido de eso pero una propina no cae mal porque eso es un extra y fácilmente si su motor en un día entero le consuma 200 pesos y un cliente le dio 150 pesos hay que recordar que ya le ayudó con el combustible ya ustedes saben nos vemos en el siguiente video aproveche que estoy haciendo una diligencia y aproveche para hacer este videito para ustedes ya ustedes saben se me cuidan like y se suscriben para que sigamos creciendo con el próximo video